La voz de mi tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Bienvenidos al programa número 802 de Espíritus de mi Tierra. Como es costumbre, saludamos a los televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 4 Cable Express como así también a la gente de Ceres, Selva y localidades cercanas del noroeste santafesino y sudeste santiagueño que lo hacen a través de Canal 2 de Cable Norte Video. Para ellos un afectuoso saludo ya que nos mandaron mensajes diciendo que les gustó mucho el programa y bueno, esperamos estar pronto por ahí. Tampoco me quiero olvidar a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Espíritus de mi Tierra. Sin extendernos más, vamos a ver la actuación en la fiesta del violinero de Rodri Salvatierra Este joven artista que ya fue ganador del Press Salamanca 2018 como solista masculino. Adentro es la chacarera, danza música y voz de mi pueblo. La piel de tu sentimiento vino de penas y sueños, alivio de la nostalgia cuando el pago está muy lejos. Que duende te dio su magia, que estrella azul, luz y vuelo Que se me enciende la carne cuando me ganas el cuero Y la chispa de tu hechizo le prende cuentes al pecho Me bailé sube en la sangre la chacarera sin dueño Que trinchera con pechada la bailaban mis abuelos En el primer reza baile cantaba diablo con verso Aro, cuero y alma chaco, quítame del alma pena Quiero bailar con mi amada una litra y chacarera Vete y dale huero en chango para mi flor santiagueña Segunda Adentro Chacarera santiagueña baile sentir de mi pueblo Queimoló la telecita en las alpas de tu fuego Para darle una leyenda y eternizar su misterio Para bailar chacarera, prende el rio y huyo en tu alma Algo roba en las caderas y un par de lunas las tabas Y en el corazón un brillo, mucha loca en la garganta Última Chacarera embajadora de paz y amor sin frontera Gracias por mostrar al mundo el corazón de mi tierra Con sus músicos, cantores, bailarines y poetas Aro, cuero y alma chaco, quítame del alma pena Quiero bailar con mi amada una litra y chacarera Vete y dale huero en chango para mi flor santiagueña Por un viejo senderito viene mi niña guatera Atrasco de su burrita levantando polvareda De su cabellera rubia un pañuelito de seda De lejos me va endulzando con su cara donosita Cuando pase por mi lado le pedí agua fresquita Para que esa agüita clara lave todas mis pejitas Los dos ríos bien sostenidos en un alquillo de tala Y una plantita de alfata pa' que el agua no se caiga Como el camino es muy largo por ahí el burro se espanta Delonchos que el kasar le pedí agua fresquita En olor drafting en el calama de pocaetaan Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guantera Segunda Otra Por la mañana temprano va cruzando la barraca En las ramas florecidas los pajaritos te cantan Tu nombre, la melodía que se entona en mi garganta ¡Sí, señor! Los alitrales y esteros saben de tu sufrimiento Mosa curtida por soles, también curtida por viento Pero sos agüita clara que veo al estar sediento ¡Última! Dicen que el agua del río se convierte en nube negra Si acaso llueve esta tarde no ha de venirme a guantera Me consolaré cantando solita esa chacarera Cosita de mis amores, florcita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esa chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guantera ¡Muchísimas gracias! Quienes también subían al escenario de la fiesta del violinero Es la orquesta folclórica La Sachafuga Este grupo se formó en el 2017 Y ya en el 2018 estuvo presentándose en Cosquín Al haber ganado el pre-Cosquín como conjunto instrumental Vamos a escucharlo ¡Sacaré el amor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo soy Chango Sencillo Soy desalado señor Pero siempre en Chacarera bailo la doble mejor Esta chacarera doble es la que me hace a llorar Chacarera, chacarera, siempre te suelo bailar Chacarera, chacarera, vives en el carnaval Esta chacarera doble es la que me hace a llorar Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda Y alejo Chacarera, chacarera, vives en el carnaval Chacarera, chacarera, vives en el carnaval La doble es Chacarera, donde se luce el varón Zapateando y zapateando Zapateando y zapateando yo me gané un corazón Esta chacarera doble es la que me hace a llorar Chacarera, chacarera, siempre te suelo bailar Chacarera, chacarera, vives en el carnaval Y de esta chacarera doble es la que me hace a llorar Que se acompaña con palmitas Chacarera simple va a ser Que se arme el baile nomás A ver Agradecemos al maestro Néstor Garnica por la invitación A esta hermosa fiesta La fiesta del violinero Y todos con palmas, a ver Pla, 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 pla ¡Una más! Un amor me está esperando en Santiago del Estero Voy llegando despacito antes que salga Lucero Me saludan las campanas y los gallos marianeros Los que a mí se están llamando a los que detienen sus sueños Florcita de que yucisa despiertas y estás dormida Soy el cantor de este pueblo, te ofrezco toda mi vida Un amor me está esperando en Santiago del Estero Voy llegando despacito antes que salga Lucero Que lindo que baila en Santiago del Estero Y con palmas también A ver, pla, 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 una más Quisiera ser el retoño del árbol de sus amores Y quedarme en su regazo entre sus ramas y flores Quedarme junto al camino que va de su casa al pueblo Por donde pasa la luna llevando un blanco pañuelo Un amor me está esperando en Santiago del Estero Voy llegando despacito antes que salga Lucero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! En el bombo, el señor Nicolás Aguirre, fuerte el aplauso para él En la guitarra, el maestro Jorge Tolosa En violines, Daro López, Pablo Gómez, Damián Orellana y Lucas Aguirre Muchas gracias, la banda será hasta siempre 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 Ya no te puedo olvidar ¿Sabes? Y te amaré No sé para qué volviste No sé para qué No sé para qué volviste ¿Para qué? No sé para qué volviste 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 Viva No sé para qué volviste No sé para qué volviste ¿Dónde estará No sé para qué volviste 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 Y dala, tengo una copa, no me la vas a quitar, si le digo que esos fuegos te han de querer apagar. Y en tu espolvo caliente, la ollita calentará, si ya no accedan el pago, tal vez algún pobre me ayude a soplar. Y dala, tengo una copa, no me la vas a quitar, junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo a la ropa me da, y me hace llorar la caja, de verme tan lejos, la vida alitar. Y dala, tengo una copa, no me la vas a quitar, y dala, tengo una copa, no me la vas a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto, tal vez me da, pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos la hemos de cantar. Y dala, tengo una copa, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar. Hemos vuelto de una gira internacional en Italia, junto al ballet Perfume de Carnaval. Una gira que nos ha entregado un millón de escenarios, más de 30 actuaciones entre desfile y presentación. Y realmente podemos traer la cantidad de escultura que podemos encontrar en esos lugares, como los festivales. Realmente muy contentos por eso, y muy contentos por unificar tantos pensamientos y creaciones en del estero, junto al ballet Perfume de Carnaval que nos ha entregado la danza. Vamos a seguir creciendo, nos esperan muchos más países, muchas más giras, así que estamos dispuestos a encaminarnos para esos lugares. Gracias, y esperamos encontrarnos pronto para ser felices una vez más. Cada uno pertenece a un sueño y somos parte y dueños también de cumplirlos. Aquí vamos, construyendo nuestra escalera, a los sueños de vivir y ser la música, compartiendo la cultura y el amor por Santiago del Estero. ¡Ahí va! Una escalera al cielo ando buscando Para apoderar ya sueños los desengaños Y un malojo de calma que hay en mis manos Pa' que mi pueblo suba sin desamparos Olvidando el olvido, tristeza y llanto Que ese papel de estrellas te ande cantando Y han de trepar seguro almas obreras Que murieron sembrando semillas nuevas Sudor gristó poesía de carne y tierra Yo la quiero de quebracho, de tala y sueños Hecha por un changuito o algún hachero De esos que hay en mi pago Braza y silencio Con la misma madera que nos robaron Con los mismos olvidos que nos dejaron Soy astilla del palo que anda cantando Yo la quiero pa' mis hijos Pa' cuando viajen Peregrino a otros mundos cuando me abracen Los brazos de esa madame que me acompañe Una escalera sacha pero segura Que se lleven los sueños, las amarguras Lo terrenal que mueren tras de la luna Yo la quiero de quebracho, de tala y sueños Hecha por un changuito o algún hachero De esos que hay en mi pago Braza y silencio Espíritus que resumen la voz de mi tierra Comenzamos tercer y último bloque de Espíritus de mi tierra Ahora veremos unos temitas del dúo Orellana Luca En su peña en Casa Terra Viva Y en el Festival Aniversario de la Ciudad de la Banda También cuando ellos, junto al intendente de la ciudad Pablo Mirolo y el viceintendente Roger Nediani Acompañados también por músicos como Marcelo Toledo, Mati Moreno, Marcelo Flores Armandito Santillán, entre otros Cantaban el feliz cumpleaños a la ciudad Como así también el vals Ciudad de la Banda Y Añoranzas El viejo río que va Cruzando el atardecer Como un gran camalotar Lleva la mansa en su loco va y ven Junto a la cosecha, cosechero yo seré Y entre con voz blanco mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucal Y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ve Y él acostó un acordeón Quimiendo basulento llámame Guadalacosecha, cosechero yo seré Y entre con voz blanco mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que grachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucal Y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Mi amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Quiero yo Quiero yo Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en patadas Como vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta, llegando estoy a mi aguada Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar en caminos Pa' forjar algún destino, caminando a la nada Cada vez que hago otro paso, te siento cerca mi amor Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo Endiablado en un hechizo profundo y salamanquero Perfumado de polvareta y cargando un viejo legüero Soñador de chacareras, conquisto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas y algún sorzar su concierto Una muerte casi hundida en la vida sin afronte Colgada a mis esperanzas de algún lejano soporte Descarapé en las vidalas y en el corazón el monte Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra Sabedores de la ciencia, de más amor rebatea Pa' nosotros la tortilla amasada con su esencia Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna me indicarán su camino Esa magia amarillenta con curvas en mi destino Soñador de chacareras, conquisto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas y algún sorzar su concierto Busco sin tiempos, sin caminos de amor Salamancas, fiesteras, chacareras en mi corazón Ardo en las llamas, embriagadas del sol Dueños del viento, presagiando un amor Misión de la tierra, ofreciendo su bendición Y en las vidas, silencio y contemplación Los rostros dorados llenarán tu ilusión De horizontes ardientes, eternidad de sentimiento Trate en tu vientre, refugio y piel de amor Con la esperanza que despierte el calor En la unión de las almas, encuentro del hombre y su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo En los violines que iluminan tu andar Deshojaban las siestas a las sombras de un algarrobal Y una guitarra que te invita a soñar Por una estrella ya se siente cantar Las vidas, las sentinas, fieles te asoman Tu sal y tras El fin del alma buscando su despertar En Chacareras pronto te encontrarás Preludiando la fiesta, bombos de vuelos retuparán Ay mi Santiago, el cielo es tu calidad Con la esperanza que despierte el calor En la unión de las almas, encuentro del hombre y su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo Cantamos todos, toda la banda le canta el feliz cumple A la cuna de poetas y cantores ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan la banda ¡Vamos, vamos! Que los cumplan feliz ¡Vamos todos! ¡Palma, la palma! Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan la banda Que los cumplan feliz ¡Que viva la banda! ¡Vamos! De Santiago hacia el este Cruzando el río dulce Antes del canalito Comienza la ciudad Con sus casitas bajas Sus patios solaniegos Jardines con malgordes La mesa familiar Callecitas de tierra Que de tarde se riega Avenida de Sales La alambre a la estación Cómo olvidar todo eso Si es parte de mi vida Si allá en mi adolescencia Viviera en primer amor Todo el mundo, ¿eh? Hay ciudad de la banda Por fincas perfumadas Heredas arboladas Por donde subía mar Hay ciudad de la banda Romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro Muchacha en este bar ¡Arriba la banda! ¡Arriba la banda! Recuerdo esa estrenzada De olímpico y de tiro Esos bravos domingos De sarmiento y de centra Aquellas herenazas Aquellas herenazas Allá por Villa Juana Que nunca terminaban Antes de aclarar ¿Dónde están los muchachos? Del trombo y del chumujo Que cecieron sus barras Trujillo y Villa Unión Cuando se encendieron Dos almas en mis hienes Mis ojos se humedecen Por la recordación Canta toda la banda ¡Ay ciudad de la banda! Por fincas perfumadas Heredas arboladas Por donde subía mar ¡Ay ciudad de la banda! Romántica y hermosa Mi amor yo te declaro Muchacha en este bar ¡Ay ciudad de la banda! Romántica y hermosa Romántica y hermosa Mi amor yo te declaro Muchacha en este bar ¡Ay ciudad de la banda! ¡Viva la banda! Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Allá en dar todo el mundo Deje en mi suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los años y la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria para estar Y hacer que te eche al olvido Ay ti Santiago querido Añoro tu quebracha Mañana cuando me muera Si alguien se acuerda de mí A mí ya no le voy a pedir Si quiere darme la gloria Que toquen a mí mejor La doble que canto aquí Que tiene la chacarera Que tiene que hacer alegrar A los viejos a patear Los budos la tralalean Y los sordos se babean Cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría Es una danza hecha canción Es alma de una región Que boca la raza mía Esa es clara melodía Nacida del corazón Su cuna, su cuna fue un humilde rancho Y un bombo la bautizó Un paisano la cantó Con versos improvisados Salabina reclamado Diciendo que ella nació Pero ella, ella nació como yo En los vagos del mistol Donde quema mucho el sol Y se pinta cigarro en chala Donde se cantan vidalas Y el ser criollo es un olor Chacarera, chacarera Alegría montarás Sos arrullo de torcas Bramido de tigre y pova Sos más criollo que ninguna Y aquí, y aquí te quiero cantar ¡Sos! En mis horas de tristeza Si aún no me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar Algunos de mis paisanos? Cancho, padre, madre, hermano Con tanta facilidad ¡Santiagueño no ha de ser El cabra de esa manera De apreciar la chacalera Por otra la sin portar Eso es ver la masilla A nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas Mojadas las encontré Mas ignoro si soñé O es que despierto lloraba En lontanas a mirada El rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo No haya lugar para mí Paisa no le va a pedir Antes que llegue el momento Tíreme en el campo abierto Pero a lleno de la sin ¡Aplausos para estos cantores! De esta forma finaliza El programa número 802 Y llegó el momento de despedirnos Espero que este programa Haya sido de su agrado Y nos encontramos el próximo sábado Con mucho más Espíritus de mi tierra Salud